saludos y bienvenidos a un nuevo video de Chiva La Línea R.D mi gente dos limones para el carro Cabo de París una hija de carreta Cabo de París dos hembras en perfectas condiciones mi gente de Canarias de Chiva La Línea R.D. bendecido mi gente que esta es la cuarta Chiva que pare ya en el chiquero gracias a Dios y en perfectas condiciones mi gente esa que esta ahí que se le hace todo esa es una memita está buscando leche ahí para poder sostenerla ya usted sabe mi gente es súper contento porque los chivos han parido en perfectas condiciones le está bajando mucha leche porque hay mucha comida en el monte mi gente ya usted sabe mi gente hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte dale me gusta y compartir con tus amigos hasta la próxima mis queridos amigos del canal YouTube de Chiva La Línea R.D. no olvides suscribirte y dale me gusta